Por encima podemos ver enrojecimiento. Hola, bienvenido a nuestra clínica facial. Soy la doctora Muromoya. Veo que vienes a lo que es una inspección facial, ¿verdad? Muy bien. A tratamiento también. Excelente. Platícame, ¿qué ha estado ocurriendo con tu rostro? ¿Qué sientes que necesitas una revisión y un tratamiento? ¿Has tenido mucha picazón? Solamente en área de rostro. Muy bien. ¿Algún otro síntoma? Más que nada la picazón es lo que te da más ansiedad, dolor, agarrador. Solamente la picazón. ¿En qué áreas en específico en tu rostro? Muy bien. ¿Me escuchaste hablar del tratamiento de luces LED? Muy bien. Bueno, tendríamos que hacer una inspección y revisar bien tu carita para ver qué es lo que está pasando. Y en dado caso, si eres candidato a lo que es el tratamiento con luces LED. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, platícame. ¿Sufres alguna alergia? Ya sea jabones, champú, cremas, algo que tú consideres... Hasta ahorita nunca. Bueno, es muy común que, pues, no tengamos alergias y con el paso del tiempo las vayamos desarrollando. Depende de cada persona. Puede que, por ejemplo, hace un año, no sea, no hubieras sido alérgico al detergente de cierta marca. Y después de un año ya lo usas. Así que vamos a empezar con tu revisión. ¿Te parece? Me dices que en el área de frente, mejillas y mentón, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a empezar por tu frente. Veo que traes un poquito de maquillaje o es bloqueador solar. Muy bien. Lo vamos a repover en un momento. Me lo vamos a revisar por encimita. Miren. Incluso así. Por encimita podemos ver enrojecimiento en varias áreas. Sobre todo aquí. Al tacto. En este momento, ¿sientes esta comezón? ¿Sí? Y normalmente cuando lo sientes, te rascas bastante. Ok, ok. Te colocas alcohol. Eso calma la comezón. En mi corazón, te colocas alcohol en tu carita porque te reseca extremadamente la piel. Bueno, definitivamente debemos de remover el bloqueador solar que traes puesto. Ok, antes de continuar tenemos que removerlo porque sí, sí es bastante lo que traes puesto. ¿Qué tipo de bloqueador usas? Es el BBF 25. Bueno, no es muy potente, pero ayuda. ¿Hace cuánto que estás aplicándote este bloqueador? Desde el verano. Ok. ¿No tuviste ningún problema con él? No. Muy bien. ¿Es más líquida o cremosa cuando tú lo aplicas? Muy cremoso. Y así es bastante lo que te aplicas, ¿verdad? Sí, porque puedo ver aquí los rastros de éste. Perfecto. Creo que ya removí todo. Vamos a continuar. Vaya, el enroquecimiento es aún mayor ya removiendo el bloqueador. ¿De casualidad traerás el contenido de tu bloqueador? El contenedor, por favor. No, lo tienes en casa. Ok. ¿Cuántas veces al día te lo aplicas? Te aplicas bastante la mañana para que te dure todo el día. Ok. Mira, a simple vista, una vez removiendo el bloqueador, se nota el enroquecimiento en toda la área. No sé si lo llegaste a notar. ¿Creíste que era el sol? No, no, no. Mi corazón era el sol. A menos que estés expuesto durante bastante tiempo, no te causa este tipo de enroquecimiento. Esto es por contacto. Lo más probable, una alergia. Sobre todo en los áreas que me dices que te aplicas más en el área de frente, mejillas y mentón, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Sí, mira, estoy con certeza de que esto es provocado por este bloqueador solar que estás aplicando. Sí, a veces tienen unos complementos que son dañinos para la piel que puede hacer que te cause esta alergia. Así que contigo, vamos a hacer una limpieza de poros, además del tratamiento de luz LED, que ayuda mucho para personas que tienen problemas de alergia. Ya que con esto vamos a remover completamente lo que haya en los poros, y en tu caso, pues, sí, si tienes bastante aún removiéndolo, se nota el enroquecimiento bastante en todas estas áreas. Así que, vamos a iniciar primero con tratar tu piel y vamos a tratar de abrir sus poros, ¿ok? Vamos a utilizar esta herramienta que, si puedes notar, tiene piquitos muy, muy pequeños, que nos va a ayudar a abrir un poco más los poros y así poder eliminar todos los rastros que tengas ahí de este bloqueador. No te preocupes, no te preocupes, no duele absolutamente nada, solamente nos ayuda a abrir un poquito más los poros. Y de hecho, ayuda mucho a que la sangre fluya mejor en los vasos aquí y en las faciales. Es que se siente bien, ¿verdad? Muchos lugares de tratamientos faciales, spa, utilicen esta herramienta. Así que es muy útil para la salud de la piel. Ahorita, ¿cómo te sientes con la comezón? ¿Te sientes que disminuyó bastante? Sí. Sí, una vez removiendo lo que es este antígeno que te da la alergia. Vamos a ver cómo están tus niveles de humectación en la piel. Normalmente ese tipo de compuestos tienden a resecarla bastante. Muy bien. Vamos a presionarlo. Como podemos ver, estás en números rojos. La humedad de tu piel está, vaya, 17% y los aceites de la piel en 26. Así que sí, los tienes bastante bajos, que es una resequedad extrema de la piel. No, no es bueno para el rostro. Sobre todo, como me platicabas, que utilizas alcohol para limpiarte el rostro. Usas alcohol regular de desanación para limpiar heridas. No, 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 no. Hay que hacer eso sobre todo en el área del rostro, muy bien. Vamos a aplicar un suero que nos va a ayudar a que la piel tenga esa humedad. De regreso la vamos a salvar de esa sequía que tiene en estos momentos. Muchas veces. Te voy a pedir, por favor, que cierren los ojos. Vamos a dejarlo un momentito Ok Entonces Primero que nada Vamos a eliminar completamente Ese bloqueador solar De tu rutina Muy bien Por completo Te vamos a recetar un bloqueador solar Completamente seguro Para tu tipo de piel Además de que Nada de alcohol en el rostro Ni removedores de maquillaje Contengan alcohol Pero para nada Muy bien Este tratamiento que te aplique ahorita Se va a absorber en los poros que ya abrimos Con las agujitas Así que vamos a dejar que se coma Ese nutrimiento que le estamos poniendo Ok Tenemos que hacer un tratamiento De recuperación De aceites naturales Y de humectación Vas a llevarte Te receta Un par de cremas Uno va a hacer bloqueador Y otras cremas de noche Que te vas a aplicar Para nutrir tu rostro Tu piel Entonces vamos a ir Con la primera etapa De tu mascarilla De LED Que es esta Que tenemos aquí Como puedes ver Se encuentra Ahorita En tono azul Que podemos cambiar A diferentes Tonalidades Dependiendo de tu gusto personal En si No diferencia En cuanto a tratamiento Bueno Tenemos Nuestro color azul Nuestro color verde Nuestro color Acuamarino Pórpura Como blanquito Rojo Y este es como Más rosadito Vamos a irnos Con un tono Púrpura Que es Mucho más Relajante Bien La vamos a aplicar Por un momento Ok Lo vamos a dejar Aquí Un ratito En lo que actúa Vamos a ir Revisando tu historial Y Además poniendo Lo que encontramos Para irte Preparando tu receta Ok Tu solamente Relájate Y disfruta La mascarilla Vas a sentir Una sensación cálida En el rostro Que es muy Muy relajante Muy bien Exacto Bien Lo voy a tomar Un poquito Un poquito Y Un poquito Un poquito Un poquito X 10 Después de отметas Vamos ver U Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver cómo andan esos poros. Y el púrpura son de los más relajantes. Vamos con la siguiente. Cerramos nuestros ojitos, por favor. Gracias. 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 Las instrucciones. Nada de alcohol. Y nada de ese bloqueador solar interior. Hasta luego.